Hola, amada vida, amado ser, que bueno que nos volvamos a ver. Hoy veremos otra entrega de este apasionante libro que es la magia del poder psicotrónico. Y veremos, seguiremos viendo algunas otras técnicas de cómo cambiar conductas molestas de personas y cómo podemos influenciar a las personas con los colores, otra vez veremos un poco más en profundidad ese tema y también cómo involucrar formas geométricas y su poder para modificar conductas en personas. A alguno le puede parecer tal vez malo o inapropiado desear cambiar la conducta de una persona ya que puede ser, y en parte es verdad, que estamos condicionando libre albedrío de los demás. Y lo cierto es que en realidad estamos ofreciendo una colaboración a esas personas y a las personas que rodeen a esas personas, ya que estas personas son tóxicas tanto para las vidas de los demás como para sus propias vidas. Y en el fondo estas personas no quieren ser así, quieren ser diferentes, quieren ser personas queridas, personas apreciadas. Y de esta manera, al nosotros estar ejerciendo una influencia psicotrónica sobre esas personas molestas, vamos a estarles colaborando a que puedan mejorar en sus vidas. Y de esta manera, al nosotros estar colaborando con otras personas, estamos incrementando los beneficios que nos va a brindar luego este generador psicotrónico. Es decir, como que nosotros, al poder colaborar con otras personas, luego tenemos más posibilidades de que el generador psicotrónico cósmico o la mente universal coopere con nuestra voluntad. Así que, muchas gracias por ver este video, te invito a acompañarme. Estamos en el capítulo número 5 de este libro. ¿Cómo cambiar las actitudes detestables de los demás? Casi todos los comportamientos, buenos o malos, están condicionados. Aprendemos a ser como somos. Este aprendizaje o condicionamiento se hace entonces automático, como escribir a máquina o montar en bici. El científico ruso Pavlov descubrió que si hacía sonar una campanilla cada vez que daba de comer a sus perros, al poco tiempo, con el solo sonido de la campanilla, se formaba saliva en la boca de los perros. Un sistema de recompensas y castigos, incluyendo un choque eléctrico cada vez que el fumador enciende un cigarrillo, por ejemplo, no tarda en cambiar el hábito. Este principio actúa también utilizando la energía psicotrónica, la energía de la conciencia. Se ha enseñado a la energía de la conciencia humana a que afecte a otros tipos de vida. En un experimento con fotografía Kirlian, se alteraron de diversas formas las radiaciones de una hoja. Según el papel técnico presentado en la segunda conferencia psicotrónica mundial de Monte Carlo, un hombre enviaba sus pensamientos a la hoja en el sentido de mi voluntad contra la tuya y lograba causar una leve contracción del aura de la hoja. Una mujer visualizaba una burbuja de plástico en torno a la hoja que restringiera su aura. También logró resultados evidentes. Si se combinan estos dos hechos tenemos que, primero, la energía psicotrónica puede condicionar y segundo, el condicionamiento puede alterar el comportamiento. Se ve como los pensamientos pueden cambiar los hábitos de otras personas. Hay una ventaja en la energía psicotrónica como fuerza condicionante. Trasciende los obstáculos físicos y actúa sobre principios más elevados. Digamos que una persona es un personaje molesto. Usted tiene que trabajar con él y se presenta problemático. Si fuera a hablar con el molesto, quizás las cosas se empeorarán. Por otra parte, cuando está usted hablando con esta persona en su imaginación, las cosas son muy distintas en ese nivel consciente. Esta persona quiere mejorar, quiere ser apreciado igual que lo queremos todos. El problema estriba en que está condicionado para ser como es. Su conciencia más elevada o superconciencia, si se quiere, se alegraría de hacer un cambio y mejorar las cosas si fuera posible. Usted puede hacer lo posible. He aquí como. Puede ver a esta persona dispuesto a hablar cada vez más razonablemente cuando se toma una taza de café, por ejemplo. Si usted sabe que toma café, así que véalo mejorando con cada trago que tome. Estos son trucos desencadenantes de comportamientos, como la campanilla de Pavlov. Solo que a nivel psicotrónico se puede utilizar té o agua u otra bebida. O puede usted utilizar como fórmula desencadenante el que se ponga la camisa o el que pise el acelerador del coche. Cualquier cosa que haga habitualmente puede representársela como mejorante. No se puede provocar a una persona para que se comporte de forma negativa. Solo son posibles mejorías. Esto se debe a que esa persona en realidad quiere mejorar, como todo el mundo. Se resiste a desplazarse en otra dirección. El condicionamiento enviado con energía psicotrónica solo funciona para que mejore la persona. He aquí su plan de actuación. Plan de actuación para transformar a una persona molesta. Relájese en su habitación especial. Invite a la persona molesta a reunirse con usted. Vea a esa persona volverse cada vez menos molesta y antipática con cada sorbo de café o con cualquiera de las otras fórmulas desencadenantes. Sepa que su energía psicotrónica está condicionando un mejor comportamiento en esa persona. Visualice a la persona cambiando a mejor con cada repetición de la acción desencadenante. Termine la sesión esperando un cambio y sintiendo un cambio a mejor en su actitud frente a la persona. ¿Cómo hacer que una persona cambie rápidamente? La energía de la conciencia genera energía de su misma especie. El odio engendra odio. El amor engendra amor. Por tanto, es el amor psicotrónico el que resuelve los problemas humanos. No hay modo más rápido de enderezar a una persona que bombardearla con amor psicotrónico. Hay una forma de hacerlo con los ojos y las manos trabajando al mismo tiempo que logra que una persona se enderece tan rápidamente que le dejará a usted sorprendido. Se necesitan algunos materiales, una fotografía de la persona o un dibujo realista, unas flores o dibujos de colores de flores, incienso o perfume, una vela, un disco con música espiritual o romántica, preferentemente sin voces. Además, resultarán útiles otros materiales artísticos, puesto que lo que usted va a hacer es un montaje. Se pueden incluir, pues, lápices de colores, tizas, algodón, papel dorado o de plata o de colores. También se necesita un cartón bastante grande o papel fuerte que sirva de fondo. También se puede utilizar directamente la pared, teniendo cuidado de no utilizar materiales que la estropeen o que dejen manchas. Para obtener mejores resultados, hay que sujetar el fondo a la pared. El primer paso consiste en fijar la fotografía de la persona a la que usted quiere mejorar en el centro del fondo o de la pared. Trace, en torno suyo, un triángulo con el vértice hacia arriba. Luego, rodéela de flores, de verdad o pintadas. Además, cree dibujos con tizas o lápices que indiquen resplandores de sol amarillos en torno a la persona y por dentro del resplandor un halo azul o aura. Cuanto más oscuro sea el azul, mejor. Añada cualquier otro material decorativo a su montaje que le haga brillar y le dé colorido. Coloque una lámpara de pie o de sobremesa de forma que dé la luz al montaje como un foco. Ahora está preparado para emprender el plan de actuación. Plan de actuación para enderezar rápidamente a una persona molesta. Manténganse en pie frente al montaje. Cierre los ojos y sepa que cuando vuelva a abrirlos se encontrará en su habitación especial frente al montaje, pero la persona será real. Abra los ojos mirando a la persona a los ojos. Sienta amor por la persona. Comprenda sus problemas y dé gracias a que esos problemas no son suyos. Envíe energía psicotrónica de amor con los ojos y las manos levantando ambos brazos y alzando los dedos de ambas manos hacia la persona. Utilice una postura de las manos y los dedos un poco recogidos como dando la bienvenida. Mantenga el contacto visual con la persona y siga con la postura de las manos durante unos minutos, sintiendo durante todo ese tiempo el amor que procede de una comprensión total. Haga movimientos acariciantes con las manos, expresando afecto. Termine la sesión sabiendo que se le ha transmitido a la persona el poder del amor, como desde luego se podrá comprobar. Formas y figuras geométricas que afectan a las personas. La razón de tratar un triángulo en torno al retrato en este último plan de actuación tiene que ver con el efecto de los símbolos sobre nuestra conciencia. Algunas formas geométricas tienen un significado profundo al que reacciona nuestra conciencia, incluso cuando no nos damos cuenta del significado profundo de esa forma. El círculo es el símbolo de unidad. Tiene un buen efecto sobre la conciencia, pues tiende a recordar al individuo que su mente aparentemente aislada forma parte en realidad de una extensa mente universal. Un triángulo también es un símbolo significativo que desencadena un efecto consciente positivo, especialmente equilibrando las cosas desequilibradas. Los tres vértices del triángulo se conciben como inteligencia, amor y fuerza. Cuando estas tres cualidades se hallan perfectamente equilibradas, nosotros estamos perfectamente equilibrados y actuamos en forma casi divina, expresando la perfección de Dios en nuestros pensamientos y actividades. Pues en eso consiste enderezar a una persona. Se puede hacer que una persona antipática exprese cualidades casi divinas. Lo que se hace es transformar en solución un problema. En el cristianismo, el triángulo simboliza al padre, a la madre y al hijo. Los tres aspectos del creador, con el padre, voluntad divina, fuerza, la madre, el espíritu santo, sabiduría o inteligencia, y el hijo, Jesús, nuestro señor, al que los hombres llaman Cristo, amor. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El lado derecho del cerebro, que controla el lado izquierdo del cuerpo, está encargado de las palabras. Miembros de la Academia Canadiense de Psicotrónica se han ocupado de investigar cómo afectan las diferentes formas geométricas a las personas, reconociendo que la conciencia es energía, fuerza, movimiento, que constantemente busca expresarse a través de la forma, con el modelo de estructura y del símbolo. Se han dado cuenta de que la forma de un paquete o su dibujo puede cambiar la experiencia gustativa de la comida que contenga. La misma comida en un envoltorio distinto produce un sabor diferente. Se está extendiendo la investigación para estudiar el efecto de habitaciones de diferente forma y de edificios de formas distintas sobre el trabajo creativo que se realiza en ellos. Naturalmente, esas mismas formas proyectadas mentalmente de una persona a otra tienen los mismos efectos que cuando se perciben con los sentidos. Según la experiencia del autor, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio y las formas irregulares tienen una reacción que va de negativa a neutra, mientras que las siguientes formas o símbolos transmitidos en un plan de actuación psicotrónicamente tienen una influencia que va de neutra a positiva. Cruz, estrella, triángulo, círculo. ¿Cómo aumentar los efectos de un plan de actuación con símbolos geométricos? Lleva a cabo su plan de actuación siguiendo las instrucciones. Inserte el símbolo arriba y en torno a la persona cuando la esté llamando para que acuda a su habitación especial. Decore su habitación especial con ese símbolo en cierto número de lugares. Bien, amigo o amiga, espero que te haya gustado mucho este breve audiolibro. Vamos a seguir compartiendo más información súper útil de este libro. Compartilo, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.